Último bloque para toda mujer y quedó pendiente. Compartimos hace un ratito la primera parte de Sandra Ligresti, esta integrante de Missing Children, como de muchísimas otras organizaciones, también organismos no gubernamentales. Pero ahora es momento de compartir la segunda parte en donde nos cuenta más acerca de todo su trabajo e invita a todas las personas a que se sumen, en la que se sumen porque entre todos se puede hacer muchísimas cosas. Esto nos dice Sandra Ligresti. Pero lo lindo, ¿no? Siempre buscando el beneficio de los demás, el servicio de los demás y el hecho de que se nota que sos una persona muy, pero re solidaria, que eso es lindo y bueno, eso es lo que queremos destacar de vos. ¿Y cómo hacías y cómo haces, no? Bueno, tus chicos ya son grandes, adolescentes, jóvenes, pero en el hecho de la crianza, tu marido, articular todo, tus actividades, ¿cómo hacías para involucrarte en todo? Bueno, los primeros tiempos, todavía Nahuel vivía aquí en casa y Tamara también, estaba haciendo la universidad. Tuve todo el apoyo de ellos, por supuesto. Y mi marido es mi compañero, mi amor, el que está siempre a la par mío, apuntalándome y dándome una mano, porque él también ayuda, quizás no es tan visible como yo, pero sí, él también me acompaña y lleva siempre. Miguel, el presidente del Banco de Alimentos, siempre dice, ¿sabes por qué usted diré este? Y dice, no, podría ser. Es así, bueno, está bien, o sea, es fundamental, ¿no? Sí, es fundamental, la familia es fundamental, la familia es fundamental, tener la comprensión de tus hijos, porque reconozco muchas veces, les he quitado tiempos y horas a ellos, y el acompañamiento y que tu marido sea tu puntal, tu mano derecha, es importantísimo. Sandra, ¿y tus hijos también están involucrados en esto? ¿O directamente te acompañan, pero no participan tanto como vos? No, 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 no participan. Tamara tuvo por ahí algunos momentos en el secundario, con el proyecto Por la Tierra que los Une, que sigue actualmente, ahora es una asociación Por la Tierra que los Une, con la que también a veces articulamos trabajos en conjunto, y solamente su trabajo de día de la comunidad, que es un trabajo solidario anual que hacen en su lugar de trabajo, que justamente fue este sábado anterior, que es justamente en el trabajo de ella cumplir 100 años, los que estén yendo a la comunidad y visitamos una escuela en lo más grande, Camino a Termas, es lo único, pero no. No, lo tuyo entonces marcado desde siempre, siempre colaborando, entonces ayudando a los demás. Sí, porque realmente es muy gratificante, muy gratificante. Por ejemplo, ahora que mis hijos ya están grandes y que ninguno vive en casa... Puedes abocarte más ahí. Puedo abocarme más y es una forma también de poder ocupar mi tiempo de buena manera. Uno cuando ayuda adquiere experiencia y de la experiencia uno también adquiere sabiduría. Y cuando uno trabaja para el otro y hacemos y organizamos con todas las compañeras voluntarias para ayudar a los demás, se genera toda una energía muy especial que hace que todos nos sintamos felices, los que hacemos y los que reciben. Es muy especial. Aparte de estar conversando con vos, transmitís eso, ¿no? Irradiás paz, irradiás tranquilidad y alegría, felicidad. Y aparte es contagioso, te dan ganas de ayudar. Y bueno, sería bueno que muchas personas puedan sumarse a esto. A aquellas personas que quieran integrar alguno de estos organismos, que quieran ayudar, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo tienen que hacerlo? Porque por ahí dicen, no, no tengo dinero, no lo puedo hacer. No hace falta tanto. No hace falta, no hace falta. Lo único que hay que tener es ganas, amor por los demás. Un poquito, una hora a la semana, una hora al mes puede ser, puede cambiar la vida del otro. Pero esa hora que vos te dedicas al otro le puede cambiar completamente la vida del otro. Tu hora puede significar una vida para el otro. Entonces, la organización que quieras ayudar, casi todas tenemos páginas en Facebook. Resolidaria, Missing Chile, Manco de Alimento, Filiar River. Porque todas, de todas tenemos páginas, nos buscas en Facebook y te contactas por mensaje privado, que seguro que alguna de las voluntarias te va a contestar y va a hacer el nexo para que empieces a trabajar en cualquiera de las organizaciones. Sandra, muchas gracias. No, gracias a vos, Susana, por estar, por venir a mi casa. No, gracias. Te agradezco mucho y por acompañarnos. Siempre estás, desde cualquiera, tanto sea aquí en tu programa como en tu programa de radio, siempre nos acompañas, así que te agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias a vos. No, por favor. Gracias a Sandra por recibirnos, esa, toda su familia. Sandra Deligresti, para que su hija no le haga problema, porque cuando la presentábamos decíamos Sandra Deligresti, dijo no, Deligresti porque si no mi hija se no. Bueno, Sandra Deligresti, muchísimas gracias. Sea una mujer que se destaca absolutamente en todo. Muchísimas gracias y ustedes saben, siempre les decimos, ¿no? Que si quieren destacar a alguien de su familia, alguna amiga, esas mujeres que hacen muchísimo para servirles a los demás, por supuesto que se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook, un mensaje privado para toda mujer. El muro también lo pueden hacer, por supuesto, ¿eh? Si quieren destacar a alguien, se comunican con nosotros entonces a través de nuestro Facebook. Como decíamos, para toda mujer nos encuentran todo, todo junto. Ahora sí, momento especial para nuestras mascotas, por supuesto, que siempre conversamos con él, con el profesional, con nuestro profesional, como es Alberto Lucatelli de Batuque, Veterinaria Batuque, muchísimas gracias. Siempre nos brinda los mejores consejos para nuestras mascotas. Escuchen esto. Hola Susi, aquí estamos en Veterinaria Batuque con nuestra amiga Mora y quiero comentarles algo acerca de las enfermedades y la prevención de las mismas para esta época del año. Nosotros tenemos que venimos con casi 30 días de humedad, de lluvia y han aparecido algunas enfermedades que están relacionadas a esta característica climática muy poco común en nuestra zona. Una de esas es la aparición de gran cantidad de garrapatas. Vemos en las mascotas que hay que utilizar algunas sustancias que van a prevenir la aparición de garrapatas y aquellos perritos que tienen garrapatas también podemos utilizar algunos productos para baño que nos ayudarían a eliminar las mismas. Las garrapatas traen muchos problemas de piel, muchas veces no son visibles por el propietario, no se dan cuenta que tienen garrapatas y lo que sí van a visualizar es mucho rascado, mucho prurito con algunas lesiones de piel bien marcadas. Es muy importante que hagamos prevención de este tipo de ectoparasitosis porque nos podría traer después algunas consecuencias como por ejemplo lo que hablábamos al principio, la infección de la piel. Otra cosa, otras enfermedades que están apareciendo en esta época dado el tipo de clima y ya la época del año es las enfermedades respiratorias. En todas las edades nosotros tenemos que pensar esto es muy importante que tengan en cuenta que cuando nosotros adoptamos una mascota como esta un hermoso cachorro que tiene características de caniche lo primero que hace el propietario es vacunar a su perrito concurrir al veterinario, hacer el plan sanitario correspondiente vacunar a su perrito y que cada plan sanitario puede ser un poco diferente pero en general son entre 3 a 4 vacunas y cuando pasa el año nos olvidamos de esta revacunación. La revacunación es muy importante porque una de las enfermedades que se puede repetir anualmente es el moquillo. En este momento estamos viendo muchos casos de moquillo a conocer que es una enfermedad virósica que es contagiosa, no solamente por el contacto directo sino también a través de las secreciones que tienen como puede ser orina, puede ser estornudos. Hay muchas formas de contagio del moquillo y tenemos que tener en cuenta que debemos vacunar a nuestra mascota no interesa la edad de la misma. Susi, con este tema y con otros temas que vamos a tener en otras visitas me quiero despedir a toda la gente de Veterinario Batuque muchas gracias, chao. Muchísimas gracias por todos estos consejos más que útiles para nuestras mascotas a todas ellas que tenemos en nuestras casas. Ahora sí, momento, momento final. Pasa el tiempo volando. Estos 60 minutos se pasaron volando, por supuesto. Y bueno, muchísimas gracias por estar como siempre ahí en la pantalla de Canal 14 de TIC compartiendo con todos nosotros y nos vamos a volver a reencontrar la próxima semana y como decimos siempre, al menos lo vamos a decir en este mes y en este mes, por supuesto, aguante Argentina, más argentinos que nunca nos vamos a reencontrar la próxima semana aquí en Para Toda Mujer. Yo te veo brillar entre tantos oscuros Salgamos de este lugar No hay nada que hacer aquí La pasaremos mejor Hey, te puedo revelar Lo que siento despacio ¡Suscríbete al canal!